Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión vamos a ver una apertura masiva de el ballena de ballenas Nuestro gran amigo el ranger hizo una apertura para poder conseguir todos los objetivos en el evento de Omega Days Entonces vaya que quieren ver ese video, fueron una muy buena apertura Pero antes de pasar a eso les recuerdo nuevamente chavos porque hay mucha gente que todavía no está enterada de este nuevo canal Les recuerdo que tenemos un canal que se llama Pepe Directos en el que el objetivo de este canal es hacer prácticamente todos nuestros directos aquí Pasar al video que ustedes están viendo que sean exclusivamente el canal de Puro Videos y el canal de Pepe Directos Puros Directos Como ustedes pudieron ver empezamos a hacer bastante esta temporada Y estos últimos 3 días de VGs desde el lunes empezamos a hacer unos directos masivos que duramos bastante tiempo Vean casi 12 horas, 1 hora, 9 horas, 5 horas y media, 6 horas, entonces bastante tiempo Entonces les recomiendo mucho que vayan a suscribirse a ese canal, activen la campanita al igual que el canal principal Que pues bueno es en el que ustedes están viendo ahorita Y pues bueno ahora si después de esto los dejo con el siguiente video Cuídense mucho Bye Vamos a ver el primer cristal Vamos a ver el primero de 7 ¿no? ¿Te imaginas? Ahí se ve un poco ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! Hasta se me revolvió la panza Dije ¿Qué? Que le dan a Dani ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Qué loco Casi, casi Casi, güey, casi, eh Uy, güey Como que esa, sí, esa te iba a decir, güey Como que tiene muchas ganas la Dani, eh Como que tiene muchas ganas la Dani Último rodando y Ya viene de 10 en 10 Se ve un poco borroso, güey, lo ven borroso igual ahí Ustedes, chat 130 cristales más Ala, puro de 5, güey Ok, salimos y volvemos a entrar Yo digo que sí, güey, porque está medio Si un poco A lo mejor es el Discord Ahí está, ya mejoró Ahí cargó mejor A ver, primeros días, amigos Bueno, ya abrió 3 girando Ninguno nuevo, güey Como que se me están quitando las ganas Güey, güey Güey, eso son Güey, ahí son 3 mil runas Hasta ahora Te quedé abiertos Ya fueron 3 mil 900 runas, güey Ah, la bestia, güey Ni las ballenas tienen suerte, amigos ¿Qué nos espera a nosotros los mortales? Con ustedes se va la suerte Con ustedes se va la suerte Échate para atrás Y ahorita, espérate Le vas a picar No, 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 no No, no Hay que resetear el asunto Mira, échate para atrás Ok Ahorita que te digo, güey Ahorita que te diga Le vas a picar Y lo vas a dejar Que se vayan todos los cristales Ok, espérame Ahora No toques la pantalla Y apenas termine Les das instantáneamente Abrir, güey Y ahí vienen Todos de 7 Todos de 7 50 minutos No, tú tranquilo Que eso se acelera solito, güey Ahí va Fum, 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 fum Va a ser así, güey Ahí va Tranquilo, tranquilo Ve, ve Cómo se acelera Ve Es la magia Es la magia Ese es el chiste, güey Ahí va ¿Viste? ¿Viste cómo va más rápido? Es la magia Este es el cine, amigos Por si no lo sabían, eh Vean eso, vean eso Vean Listo Insta Puta madre Por eso digo que Que Por eso digo que no sirve Oye, no mamis Oye, ya no me dan ganas de abrir Eso, güey Que Los tienes escondidos, bro Los tienes escondidos ¿Qué es eso, güey? ¿No te gusta de nuevo? No puede ser, eh No me lo creo Yo tampoco ¡Uy! ¿Tienes de maravilla? Y ni uno No puede ser Ya abriste como 50, ¿no? Sí, 63 63, va 63, ala Pero nada Es de locos Oye, ¿cuánto es la probabilidad De que salga uno de Uno de siete? Uno de cinco Uno de cinco, güey A la bestia, men Pero nuevo ¿Qué vamos a hacer con tanto ISO? Quisiera, ya sabe Seguir ascendiendo Ok, vamos para afuera de nuevo Yo ya voy a ir al Omega Red Del Ranger por 200, güey Yo allá va a Corvo Rango 3 Por 100 Ala La verdad, güey Va a pasar como la última apertura No, mames Los últimos días nos dan dos Tira a luz No manches, güey Parecen cristales Ya me dio miedo, eh Parecen cristales, caballero Los esos de los que dan en la tienda, Erick Sí, este será Uno nuevo Uno nuevo Y este siete Tiene que ser ovea Red, güey Venga Este siete, vamos No, güey Bueno Bueno, bueno Está bien Ah, perra Dice que está bien Es bueno Está bien, está bien Es buena Es buena Eh, esta Ya hubo algo, güey Ya hubo algo Quizá no te vas en cero, güey A la bestia, güey Era mucho, eh Ya quedaste ahí, nos retimos Ahí, ya Ya me salí Ahí va, ahí va Ojo Me informan que en la web Se puede comprar Siete estrellas garantizadas, güey Y ya puede haber duplica de Omega Sentinel, eh Porque ya la tienes Así que A ver Es el corno, güey ¡Ah, huevo, güey! ¡Uf! ¡Qué buena, güey! ¡Qué buena, güey! Eso es buenísimo Porque ya nada más te puedes enfocar en Omega, güey Oye, qué bueno, güey ¡Hala, qué buena suerte! Ochenta Ochenta dólares Un cristal de siete Y doscientos Valiant ¿Doscientos? ¡Ah, doscientos! ¡Doce, doce, doce, doce Valiant! ¡Ah, la bestia! ¿Lo compro de una? Yo vi doscientos Últimos diez Últimos diez Bueno, voy a salir A ver, a ver Sí te funcionó, eh Te funcionó, te funcionó Ranger, yo te recomiendo Que compres el cristal de siete Igual las runas Que vas a recuperar No, aquí ya no hubo nada Bueno, bueno, dos Dos nuevos Muy buenos Bueno Nada más, güey, la verdad No, y todavía te faltan Setenta Sí, la verdad sí estuvo Estuvo bueno el final Estuvo bueno el final, güey Ah, ya puedes reclamar todo, ¿no? No, no, no compres aún nada Todo no Todo no Eh, compre esta, compra la oferta De los ochenta rangers Un cristal de siete A ver si vas a minimizar algo Me avisas para que lo quite ¿Cuál cuadro? La web, la web Es que hay en la tinta web Hay, güey En la web Y ya aparecieron las otras ¿Vas a enseñar algo en tu transmisión? No, no, no No, no, no Ok, ok No te preocupes Ok Sí, está dentro Sí, sí, sí Es uno de cada cien O sea que en teoría Sí le fue bien En la apertura al ranger Oye, le hacía Ese corpus Podría decirse que fue el extra, güey Porque sí Por las probabilidades Era para que te dieran uno nada más Ah, sí Ya agregaron más ofertas Ya agregaron las otras dos Pues la de Paragon Y la de Caballero Sí Oye, pero el siete estrellas Es garantizado, eh Y es solamente uno Sí Es garantizado Un siete estrellas Y son doce cristales O sea, treinta dólares más Por uno de siete Sí Treinta dólares más Es garantizado Uy, güey ¿Y ese da puntos? Eh, no El cristal de siete No da puntos Pero los doce, sí Ahí son veinticuatro puntos Mmm Ya nada más Ya nada más quedaron Los del Paragon Ni los caballeros Oye, si te sale más barato Entonces Sí, sí Conviene Sí Ahora Ahora Ranger Ahora sí Ve reclamando todos No, reclamo el de la tienda, ¿no? Sí, sí, sí No, obvio Sí, obvio Ahí está El siete estrellas Garantizado, amigos Por ochenta dólares Se puede llevar Un cristal De siete estrellas Garantizado Yo digo que lo abras, ¿no? Sí, ¿no? Sí Pues si no da puntos, ¿no? ¿O lo vas a dejar al final, güey? Abrimos al final todos O igual al final Porque va a abrir como cinco Sí, pero acuérdate que el selector No lo reclames Hasta que hayas abierto Todos los cristales Ah, no, igual No, no puede reclamar El selector aún Ah, bueno, bueno Porque no ha llegado A los cuatro No, está en el primero Ah, bueno Ahí está Ruta alfa primero Lleva carga omega Ruta alfa Pero la alfa Igual le da los puntos, ¿no? Sí Sí, los de Paragon Sí Los cristales Paragon Que le dan Sí, le da puntos Dos puntos Entonces Aquí nomás reclamamos Mientras los cristalitos Sí, los cristalitos Exactamente Lo que importa Los cristales Todo lo demás es un extra Dice Todo lo demás ya Es pinche cristal de seis Dice Esos polvos Dicen Ya no Ya no hay más cristales Ahí Ya no Oye, te dan dos ascensiones Güey Te dan un cristal de siete Ah, y obviamente El de siete Ya lo puedes reclamar Sí, sí, sí El último cristal El titán Sí, sí Va a tener otro titán Güey No, vas a duplicar Es lo que otro Sí va a tener otro titán Güey Sí, sí, sí Aquí está Ah, aquí tenés Es, es, acá Eh, las de cinco Las de siete Esas, cinco Las de cinco Y igual me fui con la finta, eh Pero sí te entendí, güey O sea, sí te entendí Sí, sí, sí Sabía que te refería a la de siete Ok, llegamos a la carga Omega Sí, carga Omega Ahí Solo los cristalitos Son, no las runas Las runas No Ahí Simón Gira nomás Y así, amigos Las ballenas Completan estos eventos Uno de siete Ya Ya son tres cristales de siete Que tiene Para abrir Se queda Este Cinco cristalitos más Otro cristal de siete Cuatro ya Sí, tengo que abrir como cinco Dios Oye, este evento está demasiado roto, güey Y baja, baja Baja Ahí se quedan diez Diez cristales, sí Son veinte puntos Ok, diez A ver ¿Y cuántos tienes ahí? En... Salte, salte Treinta y tres Son sesenta y seis Y baja Baja Tienes que buscar los paragones Ah, es verdad Esos eran como treinta, ¿no? Eran como veinte, creo Catorce Son catorce puntos, ¿no? O sea... O sea, espera, a ver A ver, este es ciento treinta y tres, ¿verdad? Que abra eso Si va a quedar en dos ochenta ahorita, güey Y... ¿Cuántos tenías? Treinta y tres, ¿no? Sí Sí Ahí son seis Tienes que abrir diez más Tienes que comprar diez cristales más Y los diez que te tienes por reclamar Y listo Y listo Vamos a salir estos catorce Tres Tres mil ronitas más Tienes que gastar Oye, ¿te imaginas que te dan uno de siete aquí, güey? La probabilidad es menos del uno por ciento, ¿eh? Pero te pueden dar uno de siete Nada, 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 nada Nada, nada, nada No quiero... Vámonos ahí arriba Entonces comprar diez más aquí Y ya completaríamos, ¿verdad? Sí Listo Ahí estamos Segunda apertura, amigos Cuarenta y tres oportunidades más Ay, la nada Nada Ahí está cruzada Ahí está cruzada, mira Ahí está cruzada, mira Ahí está cruzada de tres Puede salir, ¿verdad? Sí Sí, sí puede salir O sea que todos los luchadores de siete estrellas pueden salir aquí Sí O sea, y los destacados que son estos del evento, ¿no? Ya, ya Sí Pues no son tan malos, güey Porque, o sea, te garantizan un cristal O sea, un luchador de cinco, güey O sea, estos son buenos para Iso La verdad que sí Trece cristales más, amigos Y se vienen los de siete Nada, nada Nada, güey Y como que después de los cincuenta Es que eran buenos, ¿no? Sí Oye, pero, pero, güey ¿Estaría chido? ¿Qué quieres más? ¿Coleccionarlos? O sea, que te den a todos O duplicar a todos O sea Por ejemplo, si está con Mega En el selector Lo puedo duplicar Bueno, es más Lo puedo duplicar Y Escogerlo y duplicarlo, ¿no? Y la gema Para Corvus Ah, es verdad, ¿eh? O sea, que el que más buscas es Omega Red Omega Red sería Ok Se va a mil de siete Y reclama los otros diez Sí Porque puedes abrir ahora otros diez más Y ya la completas con esos diez Sí Justito los cuatrocientos puntos Mira nomás El matemático Ahí lo tenemos Por eso lo tenemos Lleva todo en orden Ahí está Los últimos diez Y ya va a poder reclamar el selector Pero todavía no lo vas a reclamar Todavía no Todavía Todavía De último Ese va después de abrir todos los cristales Ok Ah, nada Nada Bueno, se puede haber duplicado Corvus o Sentinela, ¿eh? Pero nada Chale Sí Sí Vale, Killers Sí lo vale A ver ¿Dónde están? Sí lo vale si van por todo el evento Sí Si van por Por, este Unos cuantos Bueno, sería la suerte Nada más Ahí están Cuatro Ahí está Solo para, ¿sí? O me agarré de aquí Dale Ahí va No En medio de dos, güey No 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 No, ya no me pidas nada a mí, güey Estoy salado hoy No 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 En medio de dos, güey Güey No Oye Oye Ya no Ya no nos importa si sale Omega Porque lo podemos sacar y duplicar Sí, ya lo puedes sacar y duplicar, güey Güey, pero qué Qué loco, güey Los dos, los únicos luchadores que te llevan los cristales Los duplicas, güey Algo bien, eh Algo bien, amigos Algo bien, algo bien Algo bien No 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 Eso sí ya fue un desperdicio, creo, ¿verdad? Sí, yo creo que Eso ya fue un desperdicio ahí Ok, voy a salir Ah, sí, porque dos Omega Sentinels, güey Bestia, men Ahí va, ahí va A ver Golpe, golpe No No, 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 no Por 60, bro No lo puedo creer, güey Ok Qué probabilidad había De que pasara eso Nada más Tres te dieron Entonces No, dos ¿Dos? Dos Dos Tres Tres de los Omega que vamos a obtener Sí Da más tres de los seis nuevos, güey Ok, abrimos uno de siete aquí Ya como que estos ya no nos gustan tanto Como que en la lengua, como que Ah, es medio equis, güey Oye Ya quisiera yo duplicar el mío, güey Mira Es un día a día del Ranger, amigos O sea, abre un cristal de siete y duplica una vez más al Omega Al Sasquatch que ya tenía por cien Se viene el titán, se viene el titán Ahí va ¿Qué quieres del titán? Dúplica Yo creo que quieres a Kushala, ¿verdad? ¿O no? Kushala o dúplica del... Del culebro, dijeras tú Ah, del culebro, güey Uy Próximo rango tres Mira Sí Ahí va Ay, por uno, güey Casi sale Kushala Dúplica Casi, güey Bueno La dúplica Le ayuda Le incrementa más el año No está mal Ya quisiera yo tener a Iron Gear duplicada Ahora Queremos ver a Omega A Omega Red salir A Omega Red, sí Salir Y subirlo a rango tres También lo queremos ver Apenita los cuatrocientos puntos de chill Sí, ya no Ya no es necesario que compres más A menos que quieras Conseguir la colección de De los luchadores Acuérdate que Lo puedes Lo puedes rankear con Todo lo que quieras, ¿eh? O sea Con O sea Subir con los Con los gemas que dan ahí, güey Porque creo que te lo dan Desde rango uno a rango tres Ahí está Los tres primeros, ¿eh? Oye, sí No te vas a confundir, güey Imagínate que seleccione a Omega Centinense No Ya, 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 mejor ya, güey Me da ansiedad, güey Me da ansiedad esa madre Ya, güey, ya, ya Me da ansiedad, güey ¿Te imaginas que te iba Que te iba el interrero o algo, güey? No, 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 no Y bueno, amigos Díganme ustedes ¿Qué tal les pareció Este video de la apertura de Ranger? Y déjenme decirles Ya ven que Luego en el stream Hablamos un poco Y había un poco de intriga Habían un poco de ganas De que Tal vez hagamos una apertura Y les propongo algo Que si este video Llega a 300 likes Hacemos Una apertura De Omega Day ¿Se vienen sorpresas? Quizás Sí, quizás no Todo depende de ustedes Así que Los espero Con ese botón de like, chavos Así que Bueno Ahora sí Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye